Hola a todos y bienvenidos a la primera edición de Fan with Flags with Sebas, porque la geología, ciencia que estudia las banderas, también es chévere, además de que se considera como una de las tantas disciplinas auxiliares de la historia que es nuestro tema central. Así que comencemos. ¿Qué me dirías si ves una bandera que cae del mismo cielo? Eso dicen los daneses, que durante una de sus campañas durante las cruzadas para la cristianización de Estonia les habría caído la denominada Danebrock del cielo. Sí, aquella que lleva la cruz nórdica de la que hablamos más a detalle en este video y que se considera como la bandera nacional vigente más antigua del mundo. Pero si quieres arrochar orgullo en tu bandera, analicemos la de España, apodada como la Rojigualda, más específicamente su escudo, que lleva el lema del país, Plus Ultra, entre las columnas de Hércules. Resulta que los antiguos griegos consideraban que estas columnas estaban en Gibraltar, el extremo sur de la península ibérica, cuyo estrecho separa el mar Mediterráneo del Océano Atlántico. En él habría estado antiguamente inscrita la consigna de Non Terray Plus Ultra o No Hay Tierra Más Allá, pues para ese entonces no se conocían aún territorios más allá de este punto. Al ser los españoles los primeros europeos en conectar ambos mundos a cada lado del Atlántico, conservan el lema de Plus Ultra, como haciendo alusión a que ellos descubrieron las tierras americanas para los europeos. Otros hispanos que pueden jactarse de algo cool en su bandera son los paraguayos, quienes son los únicos que tienen dos diseños en una misma bandera, uno por delante y otro por detrás. Si la ves por el anverso, se usa el sello nacional, y si la ves por el reverso, el sello de hacienda, el cual no se suele ver mucho porque usualmente ves la bandera de frente. Si hablamos de países expansionistas, hay uno que realmente se empeña por hacer saber al mundo sobre sus conquistas. Y este es Estados Unidos, cuya primera bandera solo llevaba 13 estrellas, que representaban a las antiguas 13 colonias que se independizaron del Reino Unido. Sí, cada una de las estrellas representa a los 50 estados, y a lo largo de la historia, el país ha cambiado su bandera 27 veces cada vez que nuevos estados se adherían a la Unión. Tal vez esto de plasmar su crecimiento territorial fue heredado de sus antecesores británicos, cuya bandera, denominada como el Union Jack, es la fusión de los tres países que formaron una unión personal. Inglaterra, que posee la Cruz de San Jorge y que es la nación constituyente hegemónica. Escocia, que posee la Cruz de San Andrés y la antigua bandera irlandesa, conocida como la bandera de San Patricio. Además de dejar como herencia el Union Jack en algunas de sus antiguas colonias, los británicos también dejaron la manía de fusionar banderas en Tanzania. Resulta que este país es la unión de dos extintas repúblicas, la de Tanganyika, que tenía esta bandera, y la de Zanzibar, que tenía esta otra, dando como resultado la actual bandera de Tanzania. Y hablando de banderas africanas, ¿sabías que existió una bandera racista en este continente? El muy conocido y nefasto apartheid en Sudáfrica estuvo representado en la primera bandera del país, que contenía el pabellón del Reino Unido, así como de las extintas repúblicas boeres. Sí, los granjeros de origen neerlandés. A pesar de que la población blanca representaba menos del 10%, acaparaban toda la bandera, y también los derechos y privilegios de la sociedad sudafricana. De hecho, como una manera de reivindicar a la población negra de África, se utilizaron ciertos colores. Una iniciativa que curiosamente ocurrió fuera del continente. Los colores amarillo, negro, rojo y verde son considerados como los colores panafricanos, que si bien fueron inspirados en la bandera de Etiopía, el país africano que más resistió al colonialismo europeo, se patentaron en la bandera de Jamaica, un país americano del que salieron figuras que luchaban por este ideal, tales como Marcus Garvey. Sí, y muchos países africanos se esmeraron en plasmar esta lucha en sus banderas. Hablando de colores representativos, otra familia de países también usa sus propios colores de reivindicación, esta vez haciendo énfasis en un glorioso pasado histórico. Los colores panárabes de los que se habló en este video fueron los que se usaron en los antiguos imperios musulmanes, religión mayoritaria en este pueblo. El blanco, usado por el califato Omeya, el negro, los abasíes, el verde, los fatimíes, y el rojo, tanto los otomanos como la dinastía jachemita, reinante en el actual Jordania. Pero bueno, no solo las banderas nacionales tienen datos curiosos y detallan pasados gloriosos. Las subestatales también, como la bandera de la ciudad de Zamora, en España, conocida como la seña Bermeja. Las ocho franjas rojas representan las ocho victorias que tuvo Viriato, líder lusitano, en contra de las invasiones romanas. La franja verde, por su parte, la colocó Fernando el Católico como agradecimiento a la población de Zamora por su apoyo durante la Batalla del Toro en el contexto de la guerra de sucesión castellana. No solo las subentidades tienen sus banderas, sino también pueblos que carecen de un estado como tal. Y aquí me gustaría resaltar a los asirios, el pueblo que habla una versión del arameo moderno que habría sido la lengua natal de Jesús de Nazaret. Lo curioso es que este pueblo originario de Mesopotamia que ha sobrevivido por siglos y que actualmente se encuentra disperso entre Irak, Siria e Irán, lleva un símbolo religioso ajeno al cristianismo, religión que profesan hoy en día. El símbolo que ves aquí arriba hace referencia al antiguo dios mesopotámico de Ashur, el más importante que fue adorado por los antiguos asirios, quienes lo reivindican como parte de su identidad. Lo curioso es que tras la adopción del cristianismo se dio un proceso de sincretismo en el que Ashur pasó a convertirse en el nombre asirio de Jesucristo. Y ya que hablamos de símbolos religiosos, resulta que el país árabe más importante de todos, Arabia Saudita, no lleva los ya mencionados colores panarabistas, pero puede que tenga una peculiaridad más interesante. La descripción en su bandera está en Touloud, una variedad de la caligrafía árabe y que contiene la frase de No hay más dios que Alá y Mahoma es su profeta. Esta frase es sagrada para el islam, por lo que por extensión la bandera saudí también se considera sagrada. Esto se ve plasmado en que por ningún motivo debe colocarse a media asta en señal de duelo, pues contiene la palabra de Dios según los musulmanes. Asimismo, el gobierno saudí protestó a la FIFA por colocar su bandera junto a la de los otros participantes por el Mundial del 2006 en un balón de fútbol, pues tan preciado simbolismo no debería ser pateado. Y hablando de simbolismos religiosos, más allá de las cruces y crecientes y estrellas dispersas por doquier, me llama la atención la bandera de la única gran teocracia cristiana de nuestros tiempos, el Vaticano. Además de ser una de las únicas tres banderas nacionales que no es rectangular, contiene las llaves del reino de los cielos, las cuales, según la Biblia, habría de custodiar San Pedro, considerado como el primer papa de la Iglesia Católica. Y para cerrar el video del día de hoy, veamos algunas entidades con banderas tan parecidas que a lo mejor una de ellas carece de originalidad. La ya mencionada bandera de Inglaterra que lleva la cruz de San Jorge ya había sido utilizada por el reino de Iberia. Que no te confundas por su nombre porque no estuvo en la península homónima, sino que es un antiguo estado georgiano, país cristiano, que también tiene a San Jorge como patrón. Chad y Romanía no han hecho mucho por querer diferenciarse, más allá de la tonalidad del azul, un poco más oscura en la bandera rumana. ¿Quién los entiende? El estado venezolano de Miranda parece tener una gran admiración por Alemania, tanto así que utiliza su misma bandera colocándole las estrellas del pabellón venezolano. Si alguna vez te preguntaste por qué la Libia de Gaddafi utilizó una bandera tan escasa de creatividad, no es solo por el libro verde del dictador, sino como una alusión al antiguo califato Fatimi, que como ya se mencionó, usó el color verde. Por último, la coincidencia más extraña de todas es la del imperio otomano con la del reino de Samoa. Pues este último nunca adotó el islam como religión, pero parece que le gustó el símbolo de la creciente y la estrella. Cuestión de gustos, tú sabes. En fin, este fue el Fan with Flags with Sebas del día de hoy. ¿Cuál de las curiosidades pexilológicas te pareció la más interesante? ¿Qué otro dato de banderas que te llame la atención conoces? Déjamelo saber en los comentarios para el siguiente Fan with Flags. No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unarmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!